Al inaugurar el Encuentro Nacional de Procuración de Justicia e Impartición de Justicia 2015, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que uno de los grandes retos para México es lograr que la justicia, procuración y la administración de la ley sea puntual, rápida y efectiva. En materia de justicia hay un gran reto. Hay el gran reto de combatir la impunidad, de que cuando tengamos a alguien que presumiblemente es responsable de la comisión de un delito, no solo se logre la aprehensión del mismo, sino que realmente el proceso que se le siga esté debidamente soportado por una adecuada averiguación y también con la observación del debido proceso ante las instancias judiciales. El Ejecutivo Federal recordó que faltan 205 días para que venza el plazo establecido en la Constitución, por lo que el nuevo sistema de justicia penal deberá implementarse en todo el país en junio de 2016. Y nuevamente, señor presidente de la CONATRIP, reconozco el compromiso que usted ha expresado en nombre de los Tribunales Superiores de Justicia del país ante el esfuerzo que han venido haciendo, la inversión de recursos dedicados para cumplir con este objetivo, reconozco el compromiso que aquí públicamente ha hecho para cumplir cabalmente con el mandato constitucional y arribar a junio del próximo año a la debida vigencia y cumplimiento de este nuevo sistema de justicia penal en todo nuestro país. El primer mandatario afirmó que este avance jurídico será un parteaguas para la vida legal del país y representará un gran paso para renovar la confianza ciudadana. Qué bueno que, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidente de CONATRIP, me ha dicho, no le queremos pedir más dinero porque no lo hay, señor presidente. Pero qué bueno que están dispuestos a optimizar los recursos con los que cuentan para dedicarlos en favor de la administración adecuada, puntual, transparente y abierta de justicia que la sociedad mexicana está demandando. La justicia cotidiana, la de todos los días, está también en otros ámbitos. Es más, el mayor número de casos que tienen que dirimirse, juzgarse, está en otros ámbitos. En el ámbito civil, en el ámbito familiar, en el ámbito mercantil, en el ámbito laboral. Es ahí donde está la demanda de justicia de la población. En estos ámbitos que se salen de lo penal y que forman parte para englobarlo en un todo en lo que hemos denominado la justicia cotidiana. Ahí hay una gran oportunidad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.